Hola, muy buenas a todos los que te les de un nuevo vídeo de Sherlock Holmes Y bueno, continuando nos dejamos, vamos a ir al hospital de enfermedades tropicales Y vamos a investigar un poco, pues la enfermedad que tenía el alberi Vamos allá Vamos a ver, que tenemos aquí No hay nada más Tiene que ser este Vamos a hacerle un perfil, vale Lo que más se le asemeja es que, bueno, tiene un ventaje Un ojo enfermo Vale Marcas rojas en el cuello, estuvo encadenado Marcas producidas por una enfermedad, sería No sé No, ni de coña Estuvo encadenado Estuvo encadenado No creo que una enfermedad te haga tener esas marcas, no sé Uñas amarillas Fumadero de opio Grasa y humedad Mercado atestado Y luego un brazo amputado Perfil completado Albeit Tiene unos 45 años Es arqueólogo y ex miembro del club de arqueología El resto de los miembros del club lo creen muerto Durante la expedición de Albeit a Sudamérica sufrió la enfermedad que le afectó al ojo Albeit perdió el brazo hace muchos años, en circunstancias desconocidas Es drogadicto y acostumbra a acudir a un fumadero de opio Situado cerca del mercado atestado Tiene marcas de cadenas en distintas partes del cuerpo Mentira Una fotografía ¿No es tú y esta fotografía en Guatemala? ¿Guatamara? ¡Chacuna, hombre! ¡Ah, Dr. Baird! Ven aquí rápido, no te preocupes ¡Ah! ¿Qué en la tierra está pasando? Por favor, calma Me siento, mis queridos compañeros Pero Dr. Bruns está esperando a dar a Mr. Byron una consulta privada ¿Puedes esperar? ¿Puedes esperar? ¿Qué podemos hacer siguiente? ¿Por qué estás pagando atención? Tenemos que esperar, pero vamos a tener avance de la situación Este adrezo es casi invisible El señor Byron, el doctor Byron confirmó su solicitud para el 25 de mi, por favor, procura llegar a la primera hora de la mañana. Vale. He recientemente comprado tabaco chino. Tabaco chino. Un hombre ha pasado por un servicio. Un hombre ha pasado por un servicio. Un hombre ha pasado por un servicio. Y hacerle una visita. Un hombre ha pasado por un servicio. Buscar la dirección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vámonos! Vale, la casa de Alveit. ¡No! ¡Please help! ¡Help! ¡Please help! ¡No! 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 A ver, vamos a coger más pruebas aquí. Gracias. 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 Se parece que el estatuto perdido puede escapar de la ventana en la cama. Es de noche ya, ¿no? Pues vamos a colarnos... ¿Dónde nos teníamos que colar? En el despacho. Vale, vamos a colarnos. En la fundición izquierda. Primero debo terminar aquí. ¿Dónde están las pruebas, tío? Porque yo aquí no veo nada. ¿No? ¿No? No, no, no. No sé dónde pueden estar las pruebas, tío. Está todo roto por aquí. Ah, esto. No, no me matas. Calm down. It's over now. It's gone. You? Oh. But why are you here? You're not doctors, are you? No. Well, you're half right. Shall we remove these masks? Your true name is Albeid, is it not? You were a member of Charles Yellingham's club. Yes, I was. Can you tell us what happened? After your visit at the hospital, I quit in the topo. I was lying there on the sofa. I felt an evil presence in the room. An evil presence? No, I might. It's probably the fever. Or perhaps a living statue? Yes. It was one of the double statues. I saw it shatter. I believe that he was searching for me, that he wanted to kill me. It was horrible. As in Zacharias's murder, the statue came to life when its intended victim appeared in front of me. I must examine your residence. It may hold some clues. Tell us about your expedition to Guatemala, 14 years ago. It was in my former life. What really happened there? You were said to have died. I was ill with a terrible fever. I asked them to leave me here. I can't remember how I only had flashes of memory, but by some miracle I survived. I left an eye and one arm behind. It took me time, but at last I managed to return to London. Why do you use a false name? That expedition signaled the end of my career. My very life as I've only changed my name and my address. Now I'm weak and useless and alone. I'm a walking dead man. That's for what? Perhaps this was it. It was my curse to fade away never by no one. A technically man's revenge. You are aware of Zacharias's murder, are you not? Yes. He was quite aptly on the lead was killed by the spear. Aptly? Well, he practiced archaeology almost as though ever a sport. Seeking adrenaline. Imagine his state of adrenaline when he died. He'd be in the prime. And who would have been the hunter? Jack and a man? Whoever, whatever. It would soon be over for me anyway. There's a locked door on the first floor. May I have a keyboard? Alright, but there's nothing interesting inside. Alright. Alright. Vamos a sacar conclusiones. Vale. Vamos a la puerta. Que seguramente haya algo. Esto es muy raro. Botas. ¿Y qué tenemos aquí? Yo, Claudio, juego a Ignacio de la Silva. Concedo problemas derechos y libertad al Barry Dike. Y de un ambos de hoy en adelante. Paralel y sus descendientes. Amor, me entiendo que te duela. Pero, por favor, ten en cuenta que la decisión que tomé fue para protegerte. ¿Cómo podría regresar al mundo real? Si alguien descubriera la terrible vergüenza de esta expedición fallida, mi esclavitud en nombre de nuestro viejo quedaría por siempre deshonrado. Será mejor que mi recuerdo permanezca en el templo de Tecumumma. Volví para verte por última vez. Pretendo morir solo. Con mi apreciada colección, el resultado de toda una vida dedicada a la arqueología. Un amigo mío se encargará de la venta. Tú recibirás todo el beneficio. Por favor, no te interés quezcas. Mi muerte será liberadora. He hecho los preparativos para mi entierro. Adiós a ambos, creidísimos míos. Ojalá podáis perdonarme y podáis por fin vivir felices. Ese es mi último deseo. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! A lo mejor hay el hijo de la vellita. Interesante. Me está dando una pequeña impresión que a lo mejor podría ser el hijo. Sí, aquí hay una ranura en el fondo. Me he dado cuenta porque había unas huellas aquí. Puede moverse. No. 1894. Este modelo fue creado después de la expidición. El interior parece bien diseñado, pero no se puede ver. Este modelo fue parte de otra, más grande. Adiós, me heándole. ¿Qué es eso? 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 A mí solo puedo haber construido la maqueta de la última vez si hubiera conseguido entrar? Para construir la maqueta podemos generarla por dentro. No. Tendría que haber entrado. Hay que averiguar la verdad sobre el templo. Bien. Pues... Vamos a colarnos en la fundición de Marley, ¿no? A ver si es de noche. Bien. Bien. Sí, ya está. Bien. 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 Dicimos. A ver, necesitamos una del dos. No. Una del cuatro. Una del tres. Una del dos. Una del tres. No, tiene que ser otra del uno. No, tiene que ser otra del dos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a atrevar por aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí que no entiendo esto. Porque a ver... Como no quiera... Que me metáis por aquí... Vale. Vale, ya sé lo que es. Ya sé lo que es, ya sé lo que es. Estoy tan inútil que he movido esto sin que tuviera que moverlo. No, no, no... No, no, no... No, no... Vale, vuelvo a coger el carril este Perdón Vale, lo que voy a hacer va a ser Mover ahora la jaula Tira para arriba Vale Y por último Avaixer Muy bien Y bajamos Equilibra Y ahora es cuando tengo que volver a mover todo esto otra vez Que pereza Venga Tira para allá Mover Mover No 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 ¿Podría ser este? ¿Podría ser este? ¿Podría ser este? ¿Podría ser este? ¿Veamos? 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 La cuestión es ahora cómo forjamos un arma? ¿Un arma? ¿Veamos? La cuestión es cómo narices se forja? Tiene que ser aquí, no está claro ¿Veamos? 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 ¿No重e? ¿Veamos? ¿Veamos? Por la base. ¿Veamos. 1700 hard y peatックarrille quedarme con el nariz. Realidad東 splits balza a enferman. ¿Veamos at stimulate el marido de la cárteria? ¿Veamos? ¿Veamos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una tendrá que ir aquí. Otra tendrá que ir aquí. Y esta otra tendrá que ir. No. Y aquí no cabe ni de coño. Y aquí porque puedo poner dos. Y aquí. 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 Y aquí tampoco cabe. N0. No. Y aquí. Tampoco. Esta torn Simii. Tiene que ir aquí por cojones. Vale. Luego Esta tiene que venir aquí Esta Aquí Pero no da tope, o sea No lo entiendo, voy a saltar esto Porque no lo entiendo Vaya, vaya Una llave Que hay aquí ¿Qué tenemos aquí? Un cuadernito Sé que soy el elegido Tecumuma quiere emplearme Para sus propósitos Dios mío, protéjeme, no quiero morir Ah, mira Esto lo recuerdo, es una pieza del mapa Metálico No, pero tráelo Trae para aquí ¿Qué vamos a hacer después? ¿Qué tenemos aquí? Vale, nos vamos de aquí Vale, nos vamos de aquí A ver Al club Porque recuerdo que había un globo Terráquio que era Igual, o sea Sí, sea Gui No, 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 no No, 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 no. Y aquí ponemos esto. Uy, 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 ¿esto qué es? Es el templo, ¿no? Oh, vaya. ¿Eso será así? Va. Que le den los altos. Aquí hay moguen de cadáveres, ¿eh? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale, saqué el puente. Vale. 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 No lo entiendo para nada. No lo entiendo. Vale, o sea, queda la vuelta también. Vale, 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 vale. Es que eso no lo ponía en el trato. Gracias. 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 Listo. Gracias.